El sistema de educación de Mendoza, o la DGE, se caracteriza por un fuerte proceso de inclusión educativa iniciado desde comienzos de los gobiernos democráticos, configurándose con un modelo de gestión de políticas públicas basado en la descentralización y en la búsqueda de la calidad de equidad educativa. Integrado por más de medio millón de alumnos, es decir, un tercio de la población mendocina, asiste diariamente a más de 2.678 establecimientos distribuidos en todo el territorio. Asimismo, 48.175 docentes, 4.120 directivos y 165 supervisores garantizan el servicio educativo que según el mandato constitucional la provincia está comprometida a brindar. El 2 de marzo de 1561, Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de la Rioja, la primera en la región cordillerana. Originalmente la ciudad estaba ubicada en el departamento de Guaymalcén, un lugar que es muy conocido en el país debido a la marca de unas apreciadas alfajores. De 1551 a 1561 hubo cinco intentos de fundación debido a un pleito de poderes, pero quien logró el objetivo final fue Castillo, fundando la ciudad y otorgando a cada vecino un terreno de seis cuadras para plantar viñedos. Esto vinculó la fundación con la gran fiesta mendocina, la Vendimia. En 1814, San Martín ya tenía decidido cruzar los Andes, para liberar a lo que hoy conocemos como Argentina, Chile y Perú. Se tardó casi tres años en armar el ejército en Mendoza, donde el pueblo mendocino colaboró mucho. Su plan era dividir el ejército en seis columnas, desde la Rioja hasta el sur de Mendoza, donde éstas tenían que llegar de manera sincronizada a distintos puntos determinados. Estas seis columnas se conocen como las seis rutas a martiniana. Mendoza posee una rica variedad de características naturales, así como en la fauna y en la flora. Tres tipos de relieve, estando al oeste las montañas, al este la planicie y al sur las mesetas. El clima es árido en la mayor parte de la provincia. Los ríos principales son utilizados para el riego y para generar electricidad. Actividades económicas en Mendoza. Una de las principales es la producción e industrialización de productos agrícolas. Mendoza cuenta con abundantes cosechas de vid. Desarrolla hasta actividades de 1598 y se favoreció con la llegada del perrocarril en 1885. Además de producir y exportar los mejores vinos, también produce frutas. También produce hortalizas, por ejemplo zanahoria, ajo, cebolla, maíz, lechuga, tomate y papa. Atractivos turísticos. La provincia de Mendoza tiene una de las mejores concentraciones de atractivos turísticos de Argentina, donde podemos encontrar el parque provincial de Concagua, puente del Inca, viñedos, bodegas. Pero la más importante y premiada es la bodega Rucamalén. Las problemáticas ambientales pueden provenir directamente de la misma naturaleza. Ya sea cuando el hombre se instala en sitios cuyos procesos naturales le perjudican o donde el hombre interviene en los ciclos naturales generando un daño que podrían volverse en contra de él. Algunas problemáticas pueden llegar a ser. El granizo. Este fenómeno natural produce graves daños en los cultivos que se encuentran concentrados en una pequeña porción de la superficie. La helada no parece una problemática dentro de los meses invernales. Sin embargo, el riesgo se incrementa si el fenómeno se produce fuera de esa época. Viento sonda. En las áreas donde se encuentran los cultivos puede llegar a quemar los brotes. Y en las zonas urbanas puede provocar accidentes como la caída de árboles. Por último, los incendios en los campos. Causados por la aridez pueden tener su origen por causas naturales como la caída de un rayo o ser provocados por el hombre. La temática ambiental no solamente es producto de efectos naturales como el granizo, sino que también producto de las actividades llevadas a cabo por el hombre que producen cierto daño sobre el medio en el que vivimos. Por un lado tenemos la contaminación atmosférica dada en las zonas de Codicruz, Las Heras y Luján de Cuyo, la cual en el territorio mendocino presenta una cifra elevada debido al transporte público de pasajeros, el intenso tráfico vehicular y la quema de residuos orgánicos a asilo abierto. Por otro lado tenemos la contaminación del agua que se da en el oasis norte, que es producto de actividades humanas como la petrolera, minería en general o riego agrícola. ¿Cómo afecta a la persona? Por un lado no solamente a la persona, sino que deteriora la salud de animales y un 40% de muertes se produce por el consumo de agua, al mal estado o carencia de higiene, provocando enfermedades como cólera o hepatitis A. Debido a la aridez y la escasez de agua, nuestra provincia cuenta con limitadas zonas rurales, las cuales fueron construidas a partir de la sistematización del agua, formando así los llamados oasis. Dentro de estos podemos encontrar principalmente agricultura, donde predomina la vitivinicultura, actividades ganaderas menores y dispersas actividades mineras. A lo largo de los últimos años se han perdido alrededor de 5.000 hectáreas rurales por el avance urbano, lo que generó sobre explotación de recursos, conflictos por el uso del suelo y degradación del mismo, contaminación del agua, entre otros muchos problemas. En cuanto a la urbanización en Mendoza, se organiza desde 1561 con la finalidad de consolidar territorios para la corona española. La fundación consistía en un traseo dámero no diferenciado, con una cuadrícula de 5x5 manzanas con una plaza mayor descentrada, que se localiza en un espacio de gran pendiente entre la cresta de un ramal hídrico a origen y otro mayor al este, la sequía de la ciudad, el acto de San Juan. Se realizó la distribución de los solares con la asignación del contorno de la plaza a los espacios institucionales y religiosos acorde a lo que establecían las leyes de Indias de Felipe II. Cultura en Mendoza Danzas típicas El gato cuyano Es un baile de parejas sueltas entre un hombre y una mujer. El sereno Es una antigua danza de la región cuyana que se destaca por su ritmo ágil y constante. La cueca cuyana Es un género musical y también una danza de coreografía fija y es descendiente de la zamacueca peruana. Patrimonio cultural y museos de Mendoza El archivo histórico de Mendoza Representa un patrimonio documental muy valioso, tanto por la antigüedad de los documentos con los que cuenta, como por los múltiples servicios que brinda la comunidad. Museo de la educación de Mendoza El edificio fue inaugurado el 3 de febrero de 1906, formó parte de un programa de dos escuelas impulsado por ley en el año 1887 y actualmente es la única que permanece en pie. Memorial de la bandera Ubicada en el centro cívico de la provincia y consta de tres salas. En la primera se puede ver la bandera del ejército de los Andes, en la segunda dos banderas realistas capturadas por el general San Martín y en la tercera finalmente se encuentra un auditorio en el que se proyectan videos referidos a la creación de la bandera del ejército de los Andes. Un modismo en lingüística es un hábito, una costumbre lingüística que tiene la función de ahorrar energía. Los modismos se encuentran presentes en todas las lenguas y en el habla de todas las personas. Por ejemplo Después tenemos las comidas típicas, como por ejemplo Al hablar de las fiestas populares de Mendoza hay varias, pero una de las que más conocemos es la fiesta nacional de la tonada y la fiesta nacional de la bandimia. La fiesta nacional de la bandimia vienen muchas personas de afuera a espectarla y es algo tradicional ya que la provincia le gusta mucho. Y cuando pasamos a hablar sobre la música que se escucha, todo esto influye desde la llegada del ferrocarril porque ahí fue cuando un montón de culturas y de música se agregó como la polca, la cuenca peruana, etc. COVID-19 Desde el comienzo de la pandemia y hasta la actualidad, la provincia superó los 18.000 positivos, 227 muertos y 9.177 recuperados. Afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Por el momento, contamos con información limitada acerca de las reinfecciones por el virus que causa el COVID-19. Se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o de la boca que salen despedidas cuando las personas infectadas tosen, estornudan o hablan por contacto con manos, superficies u objetos.